liturgia para hoy viernes primero de noviembre fiesta de todos los santos solemnidad blanco hoy la iglesia militante y triunfante celebran a todos los santos en una única solemnidad ser de homenaje a los innumerables siervos de dios que pueblan el reino de los cielos provenientes de toda raza tribu pueblo y lengua aquellos que están en presencia del cordero se honra a los pobres de espíritu los mansos los sufrientes a los hambrientos y sedientos de justicia los misericordiosos los puros de corazón los pacificadores y los perseguidos y martirizados por su fe antífona alegrémonos todos en el señor al celebrar este día de fiesta en honor de todos los santos los ángeles se alegran de esta solemnidad y alaban al hijo de dios gloria a dios en el cielo y en la tierra pasa a los hombres que ama el señor por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias señor dios en rey celestial dios padre todopoderoso señor hijo único jesucristo señor dios cordero de dios hijo del padre tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestra súplica tú que estás sentado a la derecha del padre ten piedad de nosotros porque sólo tú eres santo sólo tu señor sólo tu altísimo jesucristo con el espíritu santo en la gloria de dios padre amén oremos dios todopoderoso y eterno que nos concedes venerar los méritos de todos los santos en una misma celebración te rogamos por las súplicas de tan numerosos intercesores que en tu generosidad nos concedas la abundancia deseada de tu gracia por nuestro señor jesucristo tu hijo primera lectura del libro del apocalipsis capítulo 7 versículo 2 al 4 9 al 14 yo juan vi a otro ángel que subía del oriente llevando el sello de dios vivo gritó con voz potente a los cuatro ángeles que tenían permiso de causar estragos en la tierra y en el mar diciéndoles no causen estragos en la tierra ni en el mar ni en los árboles hasta que señalemos en la frente a los siervos de nuestro dios y hoy el número de los que fueron señalados 144.000 de todas las tribus de israel después vio una muchedumbre inmensa imposible de contar formada por gente de todas las naciones y razas pueblos y lenguas estaban de pie ante el trono y delante del cordero vestidos con túnicas blancas y llevaban palmas en las manos y clamaban con voz potente la victoria es de nuestro dios que está sentado en el trono y es del cordero y todos los ángeles que estaban alrededor del trono y de los 24 ancianos y de los cuatro seres vivientes cayeron rostro en tierra ante el trono y adoraron a dios diciendo amén la bendición la gloria y la sabiduría la acción de gracias el honor el poder y la fuerza pertenecen a nuestro dios por los siglos de los siglos amén y uno de los ancianos me preguntó esos que están vestidos con túnicas blancas quiénes son y de dónde vinieron yo le respondí señor eres tú quien lo sabes y él me dijo estos son los que pasaron por la gran tribulación y lavaron y blanquearon sus túnicas en la sangre del cordero palabra de dios te alabamos señor salmo 23 estos son los que buscan tu rostro señor del señor es la tierra y cuanto la llena el orbe y todos sus habitantes él la fundó sobre los mares él la afianzó sobre el océano estos son los que buscan tu rostro señor quien puede subir al monte del señor quien puede estar en el recinto sacro el hombre de manos inocentes y puro corazón que no confía en los ídolos estos son los que buscan tu rostro señor ese recibirá la bendición del señor le hará justicia el dios de salvación este es el grupo que busca al señor que viene a tu presencia dios de jacob estos son los que buscan tu rostro señor segunda lectura de la primera carta del apóstol san juan capítulo 3 versículos 1 al 3 queridos hijos miren qué amor tan grande nos ha tenido dios padre quiso que nos llamáramos sus hijos y realmente lo somos si el mundo no sabe quiénes somos es porque tampoco sabe quiénes es él queridos míos ya somos hijos de dios pero todavía no se ha manifestado lo que seremos sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a él y lo veremos tal cual es todo el que tiene esta esperanza puesta en él se purifica para ser puro como cristo palabra de dios te alabamos señor aleluya 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 vengan a mí todos los que están rendidos y agobiados que yo los aliviaré dice el señor aleluya 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 del santo iván que leo según san mateo capítulo 5 versículos 1 al 12 a al ver la multitud jesús subió a la montaña se sentó y sus discípulos y las acercaron entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo bienaventurados los que tienen espíritu de pobres porque el reino de los cielos es para ellos bienaventurados los que sufren porque serán consolados bienaventurados los humildes porque heredarán la tierra y aventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados bienaventurados los misericordiosos porque obtendrán misericordia bienaventurados los limpios de corazón porque verán a dios bienaventurados los que trabajan por la paz porque se llamarán hijos de dios bienaventurados los perseguidos por practicar la justicia porque el reino de los cielos es para ellos bienaventurados ustedes cuando los insulten persigan y calumnien de cualquier modo por mi causa alegrense y reconcíjense porque tendrán una gran recompensa en el cielo palabra del señor gloria a ti señor jesús creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría siempre virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos y el tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha del padre desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén oración universal dirijamos al padre nuestra oración ferviente en comunión con todos los santos que nos han precedido en el camino de la fe y gozan de la presencia de dios asamblea por intercesión de los santos escúchanos señor por la iglesia universal para que conduzca a todos los hijos que le han sido confiados en el bautismo y lo sume al número de los elegidos que han blanqueado sus ropas en la sangre del cordero oremos por intercesión de los santos escúchanos señor por los que has llamado de una manera particular a congregarse en el servicio del reino de dios para que sean ejemplo de santidad para sus hermanos oremos por intercesión de los santos escúchanos señor por los que viven el duelo de las pérdidas que ha dejado la pandemia para que la luz del evangelio se sientan bienaventurados y ofrezcan su sufrimiento por la redención del mundo oremos por intercesión de los santos escúchanos señor por todos los que trabajan por solucionar los conflictos en las naciones y se esfuerzan por tener un trato armónico con la naturaleza para que produzcan frutos que los animen a seguir en su labor oremos por intercesión de los santos escúchanos señor escúchanos señor por todos nosotros para que vivamos las bienaventuranzas y no nos avergoncemos del nombre de cristo que en él hallemos sabiduría y humildad para anunciarlo con el testimonio de vida oremos por intercesión de los santos escúchanos señor escucha señor la oración de tu iglesia y por tu gran bondad conceden los cuantos te pedimos por jesucristo nuestro señor amén oremos que te agraden señor los dones que te ofrecemos en honor de todos los santos y concede a quienes creemos que ellos ya gozan seguros de su inmortalidad experimentar los solicitos por nuestra salvación por jesucristo nuestro señor antífona bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a dios bienaventurados los que trabajan por la paz porque ellos se llamarán los hijos de dios bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos oración después de la comunión oh dios a quien adoramos admirable y único santo entre todos tus santos imploramos tu gracia para que al consumar nuestra santificación en la plenitud de tu amor podamos pasar de esta mesa de la iglesia peregrina al manquete de la patria celestial por jesucristo nuestro señor lección divina oremos padre que tu espíritu santo nos haga seguidores de jesús para acoger en lo cotidiano sus imperativos a estar alegres y a regocijarnos que la santidad sea nuestro anhelo y que las adversidades no nos aparten de tan digno camino concede que un día participemos de la gloria de tu reino amén lectura al inicio de la enseñanza de la montaña mateo presenta la identidad de los discípulos el lugar que posee en el reino de los cielos y las actitudes contraculturales que los deben caracterizar con una serie de nueve bienaventuranzas se introduce la enseñanza que concluye con esa maravillosa expresión de gozo y entusiasmo alegrense y regocijense pues su galardón es mucho en los cielos la expresión alegrense indica una alegría interior en la vida personal mientras que regocijense en su manifestación externa aquello que los otros pueden contemplar estos son los dos únicos imperativos en todas las bienaventuranzas ambos comunican la idea de que son una acción permanente es decir alegrarse y regocijarse de forma continua no es un sentimiento de un momento y que luego pasa es un estilo de vida diario en el contexto del anuncio de ser vituperado perseguido ser dicha toda clase de maldad contra el discípulo por causa de jesús se habla de una bienaventuranza porque en ninguna de esas situaciones arrancará de su corazón la alegría y el regocijo que brotan de la comunión con jesús y con el padre por eso la recompensa o galardón lo paga en el reino de los cielos y lo invita a alegrarse y a regocijarse alegrarse como realidad interior permanente de la persona es una actitud en la que se vive la adversidad orientándose de forma exclusiva hacia el día festivo de la recompensa del cara a cara con el padre quien así vive su vida de fe se alegra esperando el gran día pone todas sus fuerzas al servicio de alcanzar lo prometido y realiza en el tiempo previo el presente el trabajo necesario para su consecución esta actitud lo otorga un estado interior de tranquilidad le permite vivir y animar el presente con serenidad y con renovadas fuerzas para meditar vivir la santidad desde la exigencia alegrense y regocijense es comprometernos en un estilo de vida que va a contracorriente así lo afirma el papa francisco en su exhortación gaudete ex exultate jesús mismo remarca que este camino va a contracorriente hasta el punto de convertirnos en seres que cuestionan a la sociedad con su vida personas que molestan jesús recuerda cuánta gente es perseguida y ha sido perseguida sencillamente por haber luchado por la justicia por haber vivido sus compromisos con dios y con los demás y concluye aceptar cada día el camino del evangelio aunque nos traiga problemas esto es santidad la santidad que celebramos en este día nos invita a vivir la vida cristiana con autenticidad poniendo a disposición de la comunidad nuestro mundo interior alegría para que el mundo que nos rodea sea transformado regocijo y nos motiva a poner los dones y carismas personales a su servicio nada debe ser una excusa ante los imperativos de jesús a sus discípulos la santidad nos recuerda que nuestra vocación y misión son un estímulo para seguir creciendo como testigo de que nada arrancará de nuestro corazón la alegría que procede de nuestra relación con jesús y con el padre ni debilitará nuestro compromiso en favor de sus hijos amados reflexionemos cómo proclamar los valores del reino de los cielos mostrando al mundo que nada supera los valores de la alegría y el regocijo permanente que ni la muerte podrá destruir a quienes debemos llevar motivos para estar alegres y comunicarles regocijo en la adversidad orimos padre que tu espíritu santo haga de nosotros auténticos seguidores de jesús un signo del imperativo de estar alegres y a regocijarnos pues nuestro galardón está en los cielos que la santidad sea la meta de nuestro caminar en el tiempo para vivirlo permanentemente en tu compañía amén no no no